Te llamé para hablar porque siento que nosotros ya no estamos tan bien como antes. Me siento inseguro. Ay, inseguro. Oye, vengo de son de paz, o sea, no quiero pelearnos ahora, o sea, vengo en la moto, o sea. Yo creo que es el momento de darnos un tiempo. ¿Qué es un tiempo? Como ves, de... ¿Un mes? Un mes. O sea, si desde hoy hasta el 11 de julio. Por decirte algo. Que este mes el único amor en tu vida sea México. Sol, el tricolor nos une. Evite el exceso.